La clase de los robots y han hecho el cuento y el Iker, el Mago y el Papá Noel. Había una vez un mago que se llamaba Iker. Iker hizo magia con su varita y diciendo las palabras mágicas. Abra cadabra que aparezca Papá Noel. Papá Noel apareció en el gran circo de Guadalajara. El Mago Iker y Papá Noel estuvo mucho rato, jugó mucho. Cuando haga un tiempo hace mucho, mucho aburrido. Así que Papá Noel tuvo una gran idea y el Mago Iker. Y si con tu magia nos vamos a mi casa. Mica y Papá Noel apareció en el Polo Norte. Con muchos regalos los repartieron. Empezaron a regalos por todo el mundo. África, América, Europa. Todos los niños y las niñas del mundo están súper contentos. y los papá Noel se levantaron, como siempre, a buscar regalos. Pero los regalos habían desaparecido. Todos se pusieron tan tristes y lloraban. El Mago tuvo una idea. El Mago tuvo una idea. Me telerastrote al Quirlo de Badalona. donde tengo mi barrita mágica y con las palabras mágicas a re-a-pa-de-er los regalos. Sí, sí, muy-bu-e-bu-e-bu-e-na idea. Dijo Papá Noel. El Mago se fue al circo de Badalona y cogió la barrita mágica de un hijo. Algas palabras, patas, pesadas, que agradecen los regalos. Sí, pareció todo regalo. Y que el Papá Noel acabaron de repartir por todos los regalos. Por todo el mundo. Finalmente montaron una fiesta a Badalona. Donde ponían y se divertían y volvían. ¡Cuento! 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 ¡Cuento!